Bueno, pues como veis un poco ese era el proyecto y vamos a ver, por ejemplo, mirar, aquí tenéis la imagen original del cartel de la película Sherlock Holmes y en este caso, pues bueno, aquí estaba el disparo que yo hice para la toma y aquí quedaría la imagen acabada, una vez procesada y retocada. Buscando, o sea, se ha hecho todo completamente de cero, no se ha cogido absolutamente nada del cartel original, es decir, el fondo, se ha buscado una fotografía de Londres en internet y se ha ido procesando todo el tipo de letra, pues se ha buscado el mismo tipo de letra, etcétera, pero en ningún momento se ha clonado ni se ha copiado nada del cartel original, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, por ejemplo, esta, ahora para empezar, bueno, aquí teníamos exactamente la misma, pero para el chico, ¿no? Vamos a abrir ya la primera, esta de las fotografías, en Photoshop y vamos un poquito, pues, a ir analizándolas. Son imágenes bastante grandes, bueno, veréis ahí el nombre que he puesto ahora, 8 bits, realmente he traído 8 bits para ir más rápido con el portátil, porque si no todo el trabajo lo hubiera realizado en 16 bits, pero claro, es que esta foto ya son 800, bueno, tenéis la de arriba, la de él son 998 megas, o sea, 1 giga en 8 bits. O sea, pasaríamos a 2 gigas en 16 bits en esta fotografía, por capas. Entonces, pues bueno, pues por eso las he traído a 8 y poder trabajar un poquito más cómodo, ¿de acuerdo? Voy a apagar todas las capas porque voy a ir enseñándolo todo paso a paso para que lo veáis. Y realmente veréis como no es tan difícil hacer una cosita de estas. Primero, por un lado, voy a enseñaros la fotografía, el fondo, que el fondo simplemente, pues bueno, un recurso sacado de internet, en Google Images, y en el que, pues bueno, tenía campanario y casi que cuando lo vi yo digo, ojo, parece que sea hasta la propia del cartel, porque es que viene exacta. Si no hubiera sido porque la hora del Big Ben era distinta, pues hubiera creído que la habían sacado del mismo sitio, ¿no? Bien, en esta imagen lo único que he hecho ha sido, pues primero que nada, aplicarle, como veis, un pequeño desenfoque gaussiano a la fotografía para desenfocar el fondo, como tenéis aquí. Y para evitar este recorte que tenemos en la parte de abajo, pues una máscara de capa para difuminar un poquito esta zona de aquí, una máscara de capa con una pequeña transición. Y lo único que he hecho, porque como voy a darle color a toda la fotografía, no puedo dejar un hueco transparente debajo, pues simplemente he dejado una capa gris abajo del todo, para que tenga un relleno. Bien, esta fotografía necesitaba simular una niebla y, pues nada, fácilmente una capa blanca y con una opacidad al 30% me va a hacer esa simulación, como veis ahí. Y luego si vamos analizando y vamos viendo un poquito la fotografía original, o sea, el cartel original que estaba aquí, veis esa tonalidad verde que tiene. Pues simplemente una capa de ajuste de tono y saturación, a la cual le hemos dicho que queremos colorear y le hemos dado ese pigmento o ese tono verde con una pequeña desaturación. Como veis ahí, tenemos la tonalidad. Bien, una vez hecho esto, pues ¿qué es lo que decíamos? Ya hablábamos y veíamos en la fotografía también del cartel que las texturas, ¿no? Que son las que van haciendo que se disimule todo. Pues aquí la tenemos. Aquí tenemos una textura. Vamos a activarla. Vais a verla primero en modo normal, para que veáis cómo está. Esta es la textura. Esta, que bueno, previamente estaba en color, yo simplemente lo que he hecho ha sido desaturarla, porque no quiero que me varíe ahora el color de las capas, evidentemente, que tengo debajo. Y esta lo que hago es mezclarla en modo superponer. Como os digo, toda imagen, toda capa que sea gris neutra, si la fusionamos por cualquier método del cuarto grupo, ¿vale? Estos son modificadores de luz. Fijaros que, si yo le doy en este caso el superponer, lo que está haciendo es oscurecerme y aclararme la imagen basándose en el gris oscuro o gris más claro que tenía la textura original. Si este gris es inferior al 128, 128, 128, oscurecerá la fotografía de abajo. Esto de aquí. Si este gris es más claro que el 128, lo que va a hacer es aclarar la fotografía que estaba abajo. Bueno, pues en este caso va manchando de forma que va oscureciendo puntos o aclarando otros. Y esto es lo que le da esa textura y ese grano a la imagen. De la misma forma, ahora lo que he hecho ha sido intentar oscurecer un poquito los contornos de la fotografía. Y aquí he partido un poco con la misma base, ¿no? Aunque no hubiera sido necesario, pero parto con una capa gris exacta al 128, 128, 128. Gris neutro, lo voy a hacer aquí ahora para que la veáis. Aunque la tenemos, sería una capa nueva en la que rellenaríamos, edición, rellenar, con 50% gris. Esto es el RGB 128, 128, 128. Ahí la tenéis. Esta capa gris, por cualquiera de los métodos, va a desaparecer. Vamos a ponerla, por ejemplo, en luz suave. Como os fijáis, mirad, escondo la capa, la vuelvo a sacar y no hay ningún tipo de variación, porque es exactamente el gris medio. Si ese gris lo oscurezco, oscurezco la fotografía. Si ese gris lo aclaro, aclaro la fotografía. Con lo cual, herramienta como la de sobreexponer o subexponer y en los medios tonos, ¿vale? Para que afecte más a ese gris medio. Voy a bajar un poquito en la exposición. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la prueba. A ver, ¿dónde estoy? Eh, perdón, no es muy poquito. Como veis, como va oscureciendo. ¿Vale? O si le diera sobreexponer, lo veis también, como va aclarando. ¿Vale? Pues esta técnica, y ahora veis, bueno, vamos a poner aquí en modo normal para que veáis lo que he hecho exactamente en el gris. ¿Vale? La zona que se ha quedado oscura ha ido oscureciendo y la zona que ha quedado un gris más claro va aclarándola. Esta es una de las técnicas más utilizadas para ir variando la luz de las fotografías. Ahora lo iremos viendo con algún ejemplo. Hay gente que lo utiliza, vamos a hacerlo, voy a volver a rellenar. Hay gente que lo que hace es utilizar directamente un pincel negro o un pincel blanco, en el que, pues bueno, podemos poner también poquita opacidad. ¿Vale? Para ir dándole todas las veces que queramos. Pero yo no utilizo este sistema y utilizo el de sobreexponer y subreexponer por lo siguiente. Aquí llega un momento en el que podéis llegar al negro puro. ¿Vale? De tanto oscurecer. Y ahora imaginaros que lo que queréis es aclarar. Y me voy al blanco. Resulta que estoy aclarando y de pronto paso por encima de donde estaba el negro. Pero, evidentemente, el trabajo que había hecho antes me lo acabo de cargar, ¿no? Tendría que estar, pues bueno, eliminándolo o teniendo cuidado porque esto, así lo vemos muy claro. Pero cuando estemos aquí, puede ser que no sepamos exactamente dónde estamos aclarando o oscureciendo. Si en vez de hacer esto, fijaros que utilizamos, tirar para atrás, utilizamos el sobreexponer y el subreexponer, va a llegar un momento en el que, primera, si le digo que quiero aclarar en los medios tonos, como hay un momento que ya no es un medio tono, evidentemente nunca vamos a llegar al blanco puro. Primera ventaja. Que de otra manera si hubiéramos llegado al blanco puro. Si yo ahora voy a subreexponer, como le estoy diciendo en los medios tonos, vamos a hacerlo fuerte para que lo veáis. Fijaros como no estorbamos el trabajo que hemos realizado anteriormente, porque estamos subexponiendo en los medios tonos y en las luces no le afecta tanto. Afecta un poquito, pero no tanto. Con lo cual creo que es mejor utilizar este sistema que utilizar el del pincel con el blanco y el negro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver aquí, pues únicamente había eso, oscurecido con la capa gris. Y luego ya hemos vuelto a poner unas pequeñas texturas, todo un poco simulando, como os digo, el cartel, analizándolo. Unas pequeñas texturas, en este caso sí blancas, para que se vean aquí, pues vamos a tener que necesitar el uso de, en este caso, la fusión trama. ¿Vale? Para que se puedan ver de una manera bien definida. Y aquí volvemos a tener una textura, vuelve a ser otra vez gris, ¿vale? Vamos a ponerla en modo normal, para que la veáis bien. Modo normal. Ahí la tenemos. ¿Qué va a generar esto? Si la pongo en el superponer, ruido en la fotografía. ¿Vale? Porque nos dejan hacer alteraciones de grises. En el modo superponer. Y aquí hemos cogido toda esa textura de la fotografía. Muy parecida ya a la del cartel. De hecho ya tengo el fondo. Ahora ya es poner a la modelo, volver a poner unas texturas encima y los títulos. Bueno, pues vamos a la modelo. Vamos a abrirla. Aquí la tengo como un objeto inteligente. Dentro realmente de esta capa, donde está ya recortada, vamos a tener todo el desglose de capas. Vamos a quitarlas todas. Os voy a enseñar, esta era la toma original, que os había enseñado al principio. Y el primer paso que se ha hecho, aquí ha sido eliminar el fondo. Vamos a ver en este caso cómo hacer esta eliminación de fondo. Que creo que, bueno, vais a ver que es muy sencillo. Yo para esto voy a utilizar, en este caso de la casa Topaz, el plugin Topaz Remask 3. Que se basa, bueno, la técnica es muy parecida al comando extraer que tenía Photoshop antiguamente. Y que ya hace unas versiones que lo eliminaron. Pero fijaros que tenemos un entorno. Primero todo en verde, como vemos aquí tintado. Esto significa que la zona verde es zona que se va a quedar. Que cuando una vez le dé ok, me la va a respetar. Con lo cual voy a tener que ir pintando de otras zonas para que me elimine. Vamos a ver que tenemos, pues esto, tres pinceles. El verde, el rojo y el azul. Y claramente el verde va a ser que se quede. El rojo que se elimine. Zonas que eliminemos. Y el azul es el que vamos a utilizar para ir pasando por el contorno de la fotografía. Para que sea el propio programa el que analice y vea, pues, qué es lo que se quede y qué es lo que se va. Si se equivoca, nosotros podremos ir corrigiendo. ¿Vale? Vamos a ampliar la zona. Vamos a darle aquí a la lupa, al tamaño 1, 1. Me voy a poder mover con el navegador igual que en Photoshop. Y simplemente voy a coger el azul. Y aquí tenemos el tamaño del pincel. Y lo que tenemos que hacer es empezar a trazar por el contorno de la fotografía. Siempre, pues bueno, cuanto más pequeño, evidentemente, sea el contorno mejor. Pero tampoco hace falta que estemos ahí apurando, más o menos. Yo creo que por aquí va a funcionar bastante bien. Vamos a ir pasando por todo. Aquí vendría un poco ahora el tema complicado, ¿no? Que es el tema pelo. Y yo creo que lo mejor va a ser hacer así y que se apañe el programa. ¿No? Esto sí que es inteligente. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Vamos a pasar por aquí por los pelitos. Bueno, voy a dejar algunos que sí que es verdad que no quiero. Alguno que sobra por aquí. Pero esto sí. Esto también. Estamos casi ahí. Y por aquí queda un hueco. Pues también va a tener que recortarlo. Bien. Ahora que tenemos esto definido, este área, yo lo que tengo aquí es una herramienta como es el bote de pintura. Para no tener que estar ahora pintando toda la parte de fuera en rojo, pues voy a coger el bote de pintura rojo. Vamos a pinchar fuera. Pues por algún sitio vamos a ampliar. Que algún sitio no he cortado. Ah, mirad. Aquí abajo me he dejado un trocito. Y por ahí se estaba saliendo la pintura. Por aquí. Hay que cerrar. Vale. Cogemos el bote de pintura. Pintamos aquí. Ya está. Estamos definiendo que esta zona de aquí sí que se elimina completamente. Y esta que tenemos entre el brazo también. Podemos comprobar con la máscara qué es lo que hemos pintado. O sea, la zona negra la que se va a eliminar. La gris la que tiene que calcular el programa. Y la blanca la que se queda. Y aquí tenemos, pues, keep y cut. Pues ver un poco el previo de lo que se va a quedar. Y en el cut, el previo de lo que se va a eliminar. Me quedo aquí. En el previo de lo que se queda. Y le voy a darle al botón calcular, computar. Es una barra de progreso. Aquí abajo. Y ahí lo tenemos. Vamos a darle el tamaño 1-1. Vamos a ir analizando. Y bueno, parece ser que por aquí se ha portado muy bien. Recortando. Bien. Lo podéis ver por aquí también. Vamos, creo que está... Mirad, aquí un poquito se ha metido. Ahí. Y creo que por aquí está perfecto. Pues vale. Pues aquí lo que podríamos hacer es, una vez hecho el recorte, yo puedo obligarle a ciertas cosas, como por ejemplo, cojo el verde y le digo, no, es que tú aquí, voy a bajar un poquito el tamaño, esta zona que me has eliminado, quiero que te quedes. Simplemente con que pinte un poco y suelte, él la ha recalculado y me ha vuelto a rescatar la zona. Igual podría ser que a lo mejor aquí se haya quedado alguna pequeña mancha del fondo gris y podría decirle, obligarle a que eliminara. Voy a coger la brocha, voy a pegar unas pasaditas por aquí, por si tiene que quitar algo. Yo aquí sí que veía una pequeña mancha, no sé si se notaría bien en la pantalla, pero esto sí que está bien por aquí. Ahí. Tiene que quitar un poquito más, que yo sí que noto una pequeña diferencia. De gris. Y por aquí dentro voy a pasar, de todas maneras, sí, había un poquito que limpiar. Por aquí también. Pero creo que básicamente esto sería. Y por lo demás, aquí veo que se ha comido un poquito de cuello, con lo cual vamos a coger el verde, vamos a pintar por aquí, y ahí está. ¿Veis cómo lo ha sacado? Un programa que vamos, que se puede recortar de una manera muy rápida. A ver aquí, que creo que un poquito de falda, ahí está. Que se había comido también. Y con el rojo aquí le quito un poquito. Ya está. Ya lo tenemos. ¿Ok? Y automáticamente me acaba de crear, ahí está, esta es la que acabamos de hacer ahora, me acaba de crear la capa, vamos a quitarla de abajo, y aquí vemos el recorte del pelo. Y aquí vemos el recorte del pelo. ¿Vale? Ya esta imagen. Y ahora, pues básicamente, pues bueno, aquí creo que en la siguiente capa ha sido un pequeño retoque de piel. Vamos a analizar un poquito el retoque de piel también. Voy a coger, voy a aparcar un momento la fotografía aquí ahora para no tener tanta capa. y voy a abriros el el raúl suelto. Creo que es esta. Sí. Y vamos a hacer un poquito de piel. Como os había dicho, lo primero, normalmente lo que se suele hacer es, sí que en una fotografía, quitar los pequeños granitos, lo que se nota más. Y bueno, ahí ya podéis, si queréis, duplicar la capa. Bastaría, por ejemplo, con coger el el pincel el pincel corrector o el parche y simplemente pegarle dos dos pasaditas cogiendo la zona que queremos eh arreglar y buscando de qué zona queremos copiar. Recordemos que tanto el parche como el pincel corrector es una herramienta que de los que se encarga es de copiar textura, pero no la iluminación que tiene. La iluminación la calcula basándose en la media perdón que se me ha enganchado el lápiz en la media de la zona que seleccionamos. Bien, como os decía, si hacemos esto, él va a calcular la iluminación entre la periferia de la selección y lo que hay dentro. Saca una media, entonces colocaríamos la textura de la zona que queremos copiar y él saca la media de la iluminación que tiene. Bien, paso, paso previo, paso primero. Por otro lado, podríamos coger, esto voy a acoplarlo ya, y utilizar técnicas como filtros como Portraiture. Como os decía, Portraiture analiza y si os fijáis aquí ahora ya en coger lo que sería un poco el color piel directamente y no le aplica retoque o desenfoque a otras zonas. Vamos a ampliar y vais a ver como sin haber hecho nada, simplemente haber entrado en el programa, como ha retocado la piel de una a otra. Nosotros podríamos apurar más, aquí tenemos un suavizado de detalle, podemos decirle que el detalle que es más pequeñito pues que no lo suavice, el tamaño medio, el tamaño grande, yo normalmente le suelo poner máximo a todo y luego voy a trabajar con la opacidad de la capa que me interese y así no tengo que estar decidiendo pues qué cantidad le voy a dar de uno o de otro. Sí que podríamos, si vemos que en algún momento determinado pues se mete un poquito en el pelo, de que desenfoca un poco el pelo o algún contorno, sería porque el rango de color que ha intentado averiguar de una forma automática el programa pues no ha sido el correcto y entonces sí que podríamos coger el cuenta gotas y pinchar en una zona de piel y vais a ver aquí en la parte de la derecha que nos está mostrando el rango de piel que ha cogido. Aquí lo tenéis mostrado. Fijaos como este cuadradito ha cambiado, lo acabo de hacer más pequeño. De hecho, antes aquí en el pelo había desenfocado un poco, ahora desenfocado menos y fijaros como si yo abro este cuadro ahora veremos como aquí se ha metido en el pelo. Incluso voy a coger los negros para que lo veáis y aquí ahora está difuminando mucho más. Aquí en las cejas también se está metiendo. Con lo cual, pues realmente esto no es lo que me interesa. Me interesa un rango más pequeñito acorde que vea que la piel está suficientemente retocada una con otra y que cejas, pelos, todo permanece de una manera correcta. Como veis, un método de retoque muy rápido y que para el flujo de trabajo va muy bien para ser rápidos en esto. Ya os digo que hay otras técnicas como lo de la generación de motivo que es un poquito más laborioso, es más manual y la voy a guardar esta hora y la haremos después porque el filtro creador de motivos es un filtro que Adobe lo ha eliminado como filtro dentro de Photoshop. Solo existe como manera opcional esta parte descargada en la página de Adobe pero solo funciona en 32 bits, no funciona en 64 bits. Entonces, como ahora Photoshop lo tengo abierto en 64, pues no puedo acceder a él. Me la guardo, vamos a dejar ahora guardada y luego abrimos Photoshop en 32 bits y vemos cómo se haría el retoque mediante el motivo. ¿Vale? Bueno, eso por un lado, estábamos con la fotografía por aquí y vamos y simplemente aquí he hecho un pequeño aclaradito a las manos de la foto y ahora ya empezamos a darle color a la imagen y cambiar luz. Bien, después del retoque como habíamos visto en el listado. ¿Vale? Primero, una capa de tono y saturación, una capa de ajuste de tono y saturación en la que fijaros que lo que he hecho ha sido sí, de saturar un poquito todos los colores pero tocar además de manera individual un poco más los rojos, o sea, de saturar los rojos y también de saturar aún más los amarillos. Esto es lo que ha dado este tono de piel que veis aquí. Si yo cojo esto, por ejemplo, estaba a menos 50, voy a volver a cero para que veáis un poco el cambio. Bueno, y este y el rojo también. Ahí está. Fijaros aquí ya como está más rojita. Entonces he quitado un poco de componente de roja y un poco de componente amarilla. Evidentemente los labios sí que quería mantenerlos con lo cual lo que he hecho ha sido hacer una máscara de capa para rescatar esa parte. Si no hubiera estado esto hubiéramos perdido esa parte de los labios y con esta máscara lo que he hecho es recuperarlo. Vamos a rehacerlo para que lo veáis de todas maneras. Lo elimino. Esto ha sido la desaturación marcada. Le damos a máscara de capa y pintando en negro dentro de la máscara de capa restauramos la zona que hemos desaturado. Ahora una forma bastante rápida pero sería esto. ¿De acuerdo? Luego tenemos una capa de ajuste de brillo y contraste para la zona sobre todo de la parte de abajo del vestido. No quería que tocara la luz de la cara. Y ahora sí lo más importante viene toda esta serie de capas que veis aquí que son todas capas grises en las que mediante sobre exponer y sube exponer he ido modificando un poco la luz de la fotografía. Vamos a ver la primera fijaros aquí en las manos ¿de ahí? Ahí. Fijaros que aquí queda muy plana la luz en el brazo y al hacer esto le da un poco de volumen parece como más redonda. Vamos a ver esta capa en modo normal para que os hagáis una idea modo normal y al 100%. Eso es lo que se le ha hecho en la capa gris. ¿Vale? O sea se ha ido cogiendo el pincel el sobre exponer y el sube exponer ¿vale? Y se va perfilando se le va dando para ir dándole ese volumen. Ahora vamos a hacerlo en otra parte de la fotografía. Vamos a ponerla mirar esta de aquí por ejemplo para oscurecer esta parte del pelo que había quedado con mucha luz pues lo que he hecho ha sido ir subexponiendo para sacar el detalle aquí tenemos lo mismo con aquí está con toda la parte de los ojos ¿vale? Esas ojeras esas cuencas que habían quedado oscuras pues exactamente con el mismo método o sea todo el rato aquí otra vez otra con la cara vamos a hacer la más grande de todas que creo que es la del vestido que viene por aquí esta es fijaros esta de aquí como cambia a ver que se vea bien ahí mirar de esto a esto si la vemos en modo normal eso es lo que se le ha hecho a la fotografía ¿vale? vamos a hacerla vamos a hacerla de cero vamos a hacer una capa nueva fijaros que todas las capas están metidas como máscara de recorte de esta capa de aquí o sea perdón de esta capa de aquí eso porque lo porque lo hago imaginemos que vamos a ver si lo puedo analizar en este y verlo imaginemos que no hubiera quitado el fondo ¿vale? o que detrás en vez de esto tenemos vamos a poner mirar vamos a hacer una cosita como no la necesitamos para nada la del fondo simplemente voy a hacer esta burrada de aquí así si yo hago una capa gris y no está metida como máscara de recorte vamos a tapar todo otra vez todas las capas ¿vale? simplemente tenemos esto al fondo tenemos la fotografía recortada y esta capa nueva que la voy a rellenar con ese gris y voy a ponerlo en el modo superponer si yo empiezo a oscurecer parte de la fotografía si me salgo del sujeto evidentemente también oscurezco el fondo como veis por eso yo lo que hago es coger esta capa gris y ponerla como capa de recorte como máscara de recorte de la de abajo porque de esta manera todo lo que se salga no se va a visualizar porque la de abajo es la que que define el área que se ve de la capa de arriba mirar como por más que me intente salirme ya no se representa en la parte de fuera ¿vale? digamos que es esta capa la que manda como la zona y área que me permite verla de arriba si no si estuviera fuera como se hubiera manchado todo si la meto dentro y esto se hace así o sea se hace capa crear máscara de recorte y automáticamente lo mete ahí dentro también la forma rápida es apretar alt entre las dos capas y hacer un clic cuando apretáis el alt sale este signo y hacéis un clic y se mete dentro ¿vale? esto así ya lo sabéis esto define o sea quiere decir que esta capa de abajo define el área de la capa de arriba es como si fuera una máscara de capa en este caso también ¿vale? bueno pues volvemos otra vez atrás donde estábamos al punto en el que estábamos por aquí estábamos haciendo esta de aquí hemos dicho que vamos a rellenarlo con el gris esta de aquí abajo no la quiero así es como está como veis se ve el área definida por la de abajo y el método que voy a utilizar es siempre utilizo normalmente dos superponer o luz suave para hacer esto las variaciones de luz si vamos a trabajar con la piel o sea si vamos a aclarar o oscurecer piel luz suave si vamos a hacer cualquier otra cosa normalmente es superponer superponer es más duro pero para la piel acaba quemándola entonces por eso piel luz suave y lo demás superponer al hacer superponer fijaros como ha desaparecido el gris y ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir sobreexponiendo y subexponiendo vamos a coger subexponer en los medios tonos y vamos dándole a las zonas que nos interesen un poquito más fuerte un poquito más rápido podéis ir dándole un mayor volumen a los pliegues y con el sobreexponer perdón con el sobreexponer lo mismo medios tonos exposición y vamos a ir dándole podría ser esto y vais marcando luz donde queréis mirad la diferencia ya de esto de ahí este trocito que hemos hecho si no queréis que se note tanto el trazo voy a ponerlo en modo normal para que veáis que es lo que he llegado a pintar esto es lo que he hecho si no queréis que se note tanto los trazos que hemos hecho pues simplemente lo que vamos a hacer es esta capa desenfocarla un poquito vamos a difuminar esos trazos pero siguen siendo pues zonas aclaradas o zonas oscurecidas del gris que están afectando en su luz a las capas de abajo ¿de acuerdo? y el trazo ya no se notaría tanto ahí lo tenemos superponer y ese es el cambio bien pues así está hecha toda la capa voy a representarla ya toda aquí arriba la que teníamos lo he hecho en modo superponer aquí ¿vale? y de la misma manera esta de aquí otra capa normalmente la voy haciendo en capas separadas se podría hacer todo en la misma capa pero también es verdad que no van a ser los mismos trazos los que voy a desenfocar por ejemplo para la zona del vestido como por ejemplo para los ojos porque los ojos los puedo aclarar también así o las pestañas oscurecerlas etc entonces ahí el desenfoque lo tendré que hacer muy pequeñito o si no lo pierdo todo entonces por eso para cada zona de la imagen utilizo una capa para poder utilizar distintos desenfoques ¿de acuerdo? y luego otra técnica que se utiliza muchísimo en la postproducción es la de mezclar la fotografía original con una copia en blanco y negro de la fotografía para eso simplemente tenemos que coger una capa de ajuste de blanco y negro ¿vale? como tenemos aquí y fusionarla por ejemplo por una luz suave esto sería la fusión de ahí ahí estamos reforzando muchísimo el contraste de la fotografía más vamos a poder jugar con sus canales de color para darle una mayor o menor densidad como veis aquí a esa fusión ¿vale? voy a decirle que los amarillos pues les dé más luz entonces sería la zona de la piel o los rojos también estarían afectando muchísimo a la cara ¿vale? simplemente haciendo esto una capa de ajuste de blanco y negro y no deja de ser la fotografía cuando es en blanco y negro y la estamos fusionando por superponer es lo mismo que la capa gris o sea lo que ha quedado como un negro más oscuro del medio oscurece la fotografía y lo que queda como un negro más claro que el medio está aclarando la fotografía por eso lo que está produciendo es un contraste en la foto ¿de acuerdo? ¿vale? tenemos un modo normal pues ahí está esto está oscureciendo esto está aclarando de estas zonas ¿vale? simplemente bueno aquí he hecho una pequeña también máscara de capa porque no quería que esta zona de aquí la contrastara más ya la he contrastado yo bastante como para que esto no se contraste ¿no? máscara de capa y por otro lado lo que también se le hace es una perdón estaba suave se le hace un matiz de color fijaros que aquí lo que le doy es una tonalidad a la fotografía entonces realmente lo que hago es en vez de fusionar un blanco y negro vamos a ponerlo en modo normal para que lo veáis bien en vez de fusionar un blanco y negro estoy fusionando este tono de color he activado el matiz elijo este tono ¿vale? y este tono en ese modo luz suave como veis da una dominante de color a la fotografía además del contraste propio de haberla hecho pues pasando por ese blanco y negro ¿de acuerdo? hasta ahí bueno pues ya tenemos un poco lo que sería la lo que es la la imagen de la persona vamos aquí detrás y vemos que es esta que veis aquí ¿vale? esto es el conjunto de todas las capas que habéis visto este objeto inteligente bueno ¿qué nos queda? pues bueno manchar un poquito por delante con otra vez con unas texturas tenemos aquí unas manchas blancas muy desenfocadas son igual que las que tenemos aquí detrás estas en modo trama pero además aplicado un desenfoque gaussiano ahí lo tenemos ¿vale? otras por aquí encima distintas ya ocultando un poquito y que no se note mucho los pegotes estas últimas sí que las he coloreado un poquito de verde para integrarlas y ya finalmente me queda el compensar un poquito la luz de todo un oscurecimiento general con unos niveles por la parte de arriba y una en general de toda la fotografía ahí queda terminada ahora tenemos ya pues sí todos los letreros ¿vale? he sacado los tipos de letra y esto es pues bueno la imagen la imagen final aquí la podéis comparar de cómo estaba una y otra un poco buscando bueno evidentemente no es exacta pero creo que sí que podríamos tomarla como como un parecido bastante a una imagen que como veis pues bueno pues seguramente ha cobrado un pastón el que ha hecho el cartel este ¿vale? y tampoco era tan difícil el realizarlo es más la idea porque otra cosa ¿no? porque lo que es postproducción difícil no es entre comillas ¿no? bien vamos a ver vamos a ver otras bueno en este caso si os fijáis como todo ha quedado el personaje ha quedado únicamente en esta capa bueno pues ahora cojo cualquier otra foto de cualquier otro personaje lo recorto lo pongo aquí y ya tengo otra portada de este cartel ¿no? ¿no?